Oración para comenzar un nuevo mes Amado Dios de infinita bondad, hoy me presento ante ti, lleno de felicidad, a darte gracias por tu amor y por las maravillosas bendiciones con las que colmaste mi vida en el mes que terminó, aunque en algún momento haya pasado por alguna prueba o situación difícil, hoy comienza un nuevo mes que traerá consigo nuevas y hermosas oportunidades, sé que este mes vendrá lleno de experiencias, aprendizajes, metas cumplidas y metas por alcanzar, Señor, por favor no te apartes de mí, y en este mes ilumina con tu presencia los senderos por los cuales he de caminar, Padre Celestial, pongo en tus manos mi vida, mis sueños y mis afanes, quiero vivir intensamente cada día, avanzaré con fe y confianza, porque sé que tú siempre estás conmigo, cuidándome con ternura, te pido que en este nuevo mes bendigas mi vida, mi hogar, mi familia y también a mis amigos, por favor escucha nuestras súplicas, cólmanos de sabiduría para poder hacer buenas elecciones, fuerza y valor para cumplir con nuestras actividades, paciencia para poder aguardar por la abundante cosecha, firmeza para permanecer en nuestra fe, pero ante todo, que se haga siempre tu voluntad, confiamos en ti, te amamos y sabemos que tus planes son perfectos, te pedimos también que nos protejas, para que nada ni nadie pueda hacernos daño, tú eres nuestra roca y nuestro refugio seguro, en ti nos resguardamos y bajo tu hermoso manto de paz reposamos, amado Dios, hoy lleno de fe y confianza, sé que este nuevo mes será de dicha, bendiciones y prosperidad, y cada cosa que haga ha de salir bien, pues tú estás conmigo guiándome, apoyándome, protegiéndome y bendiciéndome, amado Dios, te doy gracias por este nuevo mes que comienza, y vengo a entregártelo en tus manos, para que guíes cada uno de mis pasos y los de mi familia durante este tiempo, que tu bendición sea con nosotros, desde el inicio hasta el fin de este nuevo mes, que en este mes nos ayudes en nuestras metas y objetivos, para que sean cumplidos con excelencia, con tu dirección y favor, bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos, para mejorar la calidad de vida, que tu protección y cuidado esté sobre nosotros, guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos, ayúdanos en nuestras labores, en nuestro trabajo y nuestros estudios, para que lo hagamos como para ti, y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia, y progresos acordes con tu buena voluntad, que este nuevo mes que inicia, veamos tu gracia sobre nosotros, y nos permita subir un nuevo escalón en nuestro crecimiento espiritual, en el nombre de Jesús y la intercesión de la siempre Virgen María, amén. Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo mes que comienza, vengo a entregártelo en tus manos, para que guíes cada uno de mis pasos, los de mi familia, mis amigos y seres queridos durante este tiempo, te pido de corazón que tu bendición sea con todos nosotros, Padre Santo, te pido que en este mes nos ayudes a cumplir nuestros objetivos, y nos des la sabiduría para cumplir con éxito nuestras metas, para nuestro beneficio, sin hacer daño a los demás, bendice nuestra salud, y danos el conocimiento necesario para realizar los cambios en nuestros hábitos, y tener una mejor calidad de vida, pido que tu protección esté sobre nosotros, ayúdanos en nuestras labores. Oración de bendición para el mes de marzo. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti con un corazón lleno de ilusión y fidelidad, para darte gracias por la alegría de vivir este nuevo mes de marzo. Amado Dios, gracias Señor por tus bendiciones y las victorias, gracias por bendecirme en el mes de febrero, y por haber cuidado de mí y de mis seres amados, gracias por el don de la salud, por nuestro cálido hogar, por los sueños que se convierten en realidad, por el pan que siempre llevas a nuestra mesa, por todo tu amor y tu bondad, gracias por haberme dado tu mano cuando sentí que no podía seguir avanzando, y gracias por hacerme sentir que nunca estoy solo. Padre Celestial, hoy inicia el mes de marzo, y desde ahora quiero poner en tus manos todos mis anhelos y actividades. Por favor guíame y acompáñame durante cada uno de los 31 días de este mes. Por favor rodeame con tu amor. Bendice mi vida, la vida de las personas que amo. Ayúdanos a abrir caminos, y permite que cada cosa que hagamos nos salga bien. Y si tuviéramos que afrontar alguna dificultad, te suplico que nos des tu fuerza y tu sabiduría. Cuídanos con amor. Danos la oportunidad de ser mejores personas, y ayúdanos a salir adelante. Te pido también por aquellas personas que viven algún tipo de necesidad. Amado Dios, por favor colma de salud a los enfermos. Dios, llena de esperanza a los que sufren. Desborda prosperidad en los necesitados, y colma al mundo con la intención de servir, crear y compartir. Gracias Señor por escuchar mi oración y por tu amor sin igual. De mi parte viviré este mes con confianza y alegría, porque tú siempre estás conmigo, haciendo que mi vida sea perfecta. Por favor ayúdame para que cada nuevo día mi fe sea más fuerte. Ilumina mi sendero y permíteme avanzar por dulces caminos de dicha, plenitud y bendición. Amén. Hacer esta oración con ilusión y fe, te permitirá acercarte a Dios para darle gracias por su bondad, por su amor, y pedirle que sea Él protegiendo tu vida, la vida de los tuyos, y que guíes tus pasos en este nuevo mes de marzo. Vive feliz y confiado, pues Dios te ama, y Él te tomará de la mano y te protegerá con amor en este nuevo mes. Así sea.